Hola a todos. Neva quería cuidar de Ali y pasar tiempo con Orhan. Sin embargo, Ali solo querrá que Ira esté con él. Orhan, Ira y Ali parecen una familia muy agradable. Por eso, Neva se volverá loca de celos. Ira dijo que cuando dejó a Ali, sintió que algo malo le iba a pasar a Ali. Ira definitivamente no debería dejar sola a Ali. Neva definitivamente no debería dañar a Ali. Los que piensan como yo, por favor no me dejen solo presionando el botón me gusta en el vídeo. Orhan escuchó a Nursa y Afife pelear. Orhan hablará con Afife y le dirá que Nursa es feliz y Kenan es una buena persona. Orhan le pedirá a Afife que deje en paz a Nursa y Kenan. En realidad, es bueno que Orhan supiera lo que Afife les hizo a Nursa y Kenan. Orhan pensará que Afife puede dañar a Ira. Sepket está enfermo y sueña constantemente con Afife. Sepket pronto se da cuenta de que está enamorado de una mujer de mal corazón que no se ha preocupado por él durante años. Perihan comprenderá que Neva está intentando matar a Ali. Perihan es una mala mujer. Pero Perihan no permitirá que le hagan daño a un niño inocente. Espero que Perihan muestre el verdadero rostro de Neva a todos. Neva ya mató a Zijangir. A Neva no le resultará difícil matar a Ali.